Ni siquiera te pusiste a dieta, sigues comiendo porquerías todos los días. O sea, no te veo actitud de querer hacer algo. ¿Abril, ibas a ir mañana al casting? ¿Abril, me estás escuchando? Sí, mamá. ¿Y entonces por qué no me contestas? Yo estudié mucho. Pues no se nota. ¿Qué fue lo que estudiaste? ¿Nada más tu libreto? Sí. Tu actitud. Todo lo que es corporal. ¿Qué has hecho? O sea, ¿sí te vas a parar en un casting? ¿Todo el tiempo con la cabeza agachada? O sea, ¿no tienes seguridad en ti? ¿Cómo te piensas parar? ¿Para que apenas en cuanto llegues te digan, sabes que no? ¿No sirves? ¿Como todas las veces anteriores? O sea, no tienes cuerpo, no tienes actitud, no tienes cara. Ve nada más. ¿Cómo tienes esas ojeras? O sea, no has hecho nada por ti, Abril. Nada. ¿Por qué te quedas callada? Te estoy hablando, Abril. ¿Así vas a estar en el casting? Olvídalo. ¿Cómo te quedas? Gracias por ver el video 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 Oh 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 Gracias.